...que vamos a tener. Entonces, muchísimas gracias por tenernos, por tenernos, y dejarnos participar y crecer con ustedes. Crecer también es, creo que lo que se trata del Fashion Week, innovación, cambio, reflejar lo que está pasando en la sociedad, y eso a nosotros nos emociona como marca de autos, porque también lo reflejamos. Ustedes vieron un video de nuestro CLA, que precisamente refleja de su verdad, innovación, gente joven, cosas nuevas, algo que estamos también introduciendo ahora, con fuerza, el primero que tiene eso es el CLA, es el Mercedes Milles, obviamente todo el tema de conectividad, con esto, que creo que Castro lo bien se tiene en sus manos. A través de esto vamos a comunicarnos con el auto, vamos a poder hablar con el taller, encenderlo, ver qué tiene, buscar otras aplicaciones. Entonces poco a poco lo estamos introduciendo, y es parte de lo que vamos a mostrar ahora también en el Fashion Week con mucho gusto. Algo que también está siempre de moda es el servicio, vamos a tratar este año muchos temas de servicio, es el contacto con ustedes, los que tienen autos, es nuestro contacto diario. Por ahí tengo un amigo que dice, el vendedor enamora, pero el matrimonio es a través del servicio. Entonces verán eso también con muchas innovaciones a través de la conectividad. Y finalmente algo que también nos apasiona, y que creo que apasiona el mundo de la moda, es el tema de las mujeres. Tenemos un programa que se llama She's Mercedes, que busca este acercamiento con la mujer, muy fuerte. Y del que no voy a hablar más, porque creo que la persona más indicada para hacerlo es una de nuestras engajadoras, una persona que ustedes todos conocen, Beatriz Calles, por favor, si puedes pasar. Gracias. Gracias.